El Club de los Secretos es un grupo de amigos, como vosotros, que podéis tener secretos. Yo tengo un secreto con Daniel y Sofía. La Policía Nacional está hablando a los niños, a los más pequeños, de este cuento, del Club de los Secretos. ¿Qué habla José Luis? Pues habla de intentar que los menores, los niños, en su momento de la edad, sean capaces de comentar o hablar con los padres, con las familias, con los profesores, con la policía o con los pediatras. De situaciones que puedan detectar violentas o que ellos perciban que no están bien. Entonces es una vía de acceso para alertarles de que tienen que contar todas las cosas de una forma con toda confianza. ¿Tienes algún secreto? Sí. ¿Qué secretos tienen? Es que un día, cuando estaba corriendo por el pasillo, pues un polvillo de nea atravesó y me creíte y era un fantasma. ¿Con quién tienes un secreto? Con Sofía y Daniela. Yo fui a la cocina y le conté una cosa del cole. Que hemos descubrido una puerta que Mónica ha abierto a que sí. ¿Y si lo contaste a alguien? A mi madre. Muy bien. Los profesores son uno de los referentes que ellos tienen, Alba, para contarle esos secretos con los que le puede doler la tripa. ¿Os cuentan muchos secretos? Pues sí, a lo largo del día nos cuentan todo lo que les pasa en su día a día, fuera del cole. Ellos cuentan de todo, secretos buenos, secretos malos. Está muy bien que ellos tengan la figura de un profesor, mamá, papá, la familia y sobre todo también la policía a quien acudir. Sí, está muy bien porque tienen que crear sus propias figuras de confianza y aquí en el cole no sentimos una de estas figuras para ellos. Dentro de este club de los secretos hay tres reglas muy importantes para no guardarlos. ¿Quién las sabe? Yo no, yo no, yo no, yo no. No te guardes un secreto que si no, no te podrán ayudar. Hasta que no se solucione no podemos terminar. Busca a alguien más al quien contar. Claro que sí.